Ciudadanos ha acusado al equipo de gobierno de reducir partidas de otros servicios fundamentales de la ciudad para tapar el agujero económico del centro Lorca. La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, María del Mar Sánchez, ha señalado al equipo de gobierno por la reducción de partidas de servicios como la calefacción de colegios o el servicio de escuelas de verano para pagar los 300.000 euros que le corresponden a abonar al consistorio por el millón de euros que quedó sin justificar tras la liquidación de la encomienda de gestión del centro Lorca. Esos 300.000 euros se van a pagar con una disminución en unas partidas muy concretas, partidas que no han sido ejecutadas durante el 2017 y son partidas tales como la biomasa de la calefacción de los colegios públicos, el consumo de gas en colegio, el gasóleo de calefacciones en colegio y la escuela de vacaciones. Una conclusión a la que han llegado tras estudiar la transferencia de crédito de una serie de partidas que disminuían su consignación para aumentar la destinada al centro Lorca y que fue aprobada el pasado 2 de febrero en junta de gobierno local. Venimos a denunciar que las prioridades políticas han sido tapar todo ese dinero que se ha perdido con el centro Lorca con dinero que debía de estar dedicado y que se tenía que haber dedicado a partidas tales como el gasóleo que al estar a los niños y las niñas en los colegios de Granada o hacer un buen programa de ludotecas para escuelas de verano en Granada. Sánchez, que ha defendido la importancia de la llegada del legado Lorca al espacio de la Plaza de la Romanilla, también ha recordado que su grupo denunció la falta de transparencia del proceso, que terminó justificando el millón de euros que la auditoría externa no había justificado.